Le pido a Dios en mi oración, que aleje eso que esto es que a espaldas disparan Envidian a muerte sin razón, vienen por mi vida y les esquivo las balas Me pego una desilusión, pero hay dos caminos que dejan cuenta clara Tengo activa mi fiel bendición, tú verás si te montaste en caramas Los pases el antídoto loco, la copia y los trago va lento Se tiran las luces del foco y los voy a quemar es por dentro Sigan tocándose el recto, cuando les tiro la electro Rumba el trónica, huele a platico acá, los tengo mirando pa' acá Me gustan algas bien alzadas, morena o catira que estén explotadas Flacas o gorditas las pongo a twerkear, todas esas mami ricas que se echen pa' acá Tú que quieres de mecha, pendiente de un tipo pidiéndole agua Jalando el gatillo que hay en tu lengua, estás viendo gafo que eres el de diabla Yo alante ganao ni los veo, mientras que ellos me miran feo Si abren la boca los meo, dispuesto llegué pa' bajarles el dedo Veo, veo, llego el gordo feo, el papi y la mami allá del paseo Como la quieran yo también boxeo, elige capote gomeo Pa'lante que esa es la misión, que el camino es duro en su vida y baja dance También tuve mi perdición, pero sigo aquí, no me arrepiento de nada Si mis dos manos cantaran, bajaran la cara y más nunca envidiaran Ustedes son bichos, no les sale nada, esto es pa' enseñarles como hay que guerrearla Pa'lante que esa es la misión, que el camino es duro en su vida y baja dance También tuve mi perdición, pero sigo aquí, no me arrepiento de nada Si mis dos manos cantaran, bajaran la cara y más nunca envidiaran Ustedes son bichos, no les sale nada, esto es pa' enseñarles como hay que guerrearla Sacre El Camilo el rey en la putapita, papi Jombra Jombra Gracias.